Estamos de regreso con más información en T13 Noticias. El médico Jorge Villavicencio, ministro de Salud Pública, asegura que siente que los diputados del Congreso lo presionan para que realice transferencias presupuestarias que a él no le agradan. Las constantes citaciones al Congreso de la República, de acuerdo con el ministro de Salud, han provocado que varios proyectos se encuentren estancados. El ministro de Salud Pública, agrega que no está dispuesto a ceder a las presiones de algunas bancadas para realizar transferencias de recursos sin autorización, pues no puede desfinanciar a organizaciones que tienen asignada una partida presupuestaria para darle a otra que quedó fuera del presupuesto 2012 por decisión de los diputados. Quieren obligarme a que haga algo que no está correcto y no está en ley. Entonces yo sí quiero decirlo claramente y quieren más aún, de alguna manera vincular al presidente y a la vicepresidenta de la República. Y ellos a mí, yo bajo juramento lo hice, no me han dado ninguna orden de que no les paguen. A la vez Jorge Villavicencio fue enfático al indicar que su puesto no está comprado, por lo que si el presidente Otto Pérez considera que si su trabajo no ha sido eficiente, él está a disposición de los requerimientos del mandatario. El señor presidente, como se lo dije en gabinete ya hace algunas semanas, yo tengo ahí las puertas abiertas, mi renuncia cuando él la quiera. O sea, yo no estoy cuidando mi puesto. O sea, se lo he dicho claramente, yo no estoy dejándome presionar por nadie. El ministro de Salud pidió a los parlamentarios que dejen de ver el tema de salud como un negocio y que lo tomen como un tema de Estado.